Estas las actrices integrantes de las reinas chulas Como mariachi nos presentamos Organizadoras del Festival Internacional de Cabaret Marisol, Gaze y Cecilia Sotres, qué gusto Gracias, Fer Ya está todo planchado para el Festival Decimo Séptimo Internacional de Cabaret Ya está, estamos haciendo el siguiente ¿En serio? Claro, pero arranca este y ya estamos viendo el que sigue Cumple 17 años nuestro festival Maravilla Ahora, calidad internacional A ver, ¿nos podemos detener en la internacionalidad del evento? Sí, por supuesto Tenemos tres invitados internacionales en esta emisión Que es Brasil, es Argentina y Cuba Entonces siempre tratamos de que vengan distintos artistas Con distintas propuestas muy diversas, muy diferentes Desde la música, desde el clown, desde el burlesque Desde el cabaret político, desde el cabaret social Entonces siempre con mucha variedad y muy distintos tipos de cabaret Desde distintas identidades, desde lo trans, lo queer En fin, desde muchos lugares, entonces hay hasta cabaret para niños y niñas en esta emisión Entonces pues de veras visite la página www.festivaldecabaret.com Porque va a encontrar una amplia variedad de espectáculos desde para niños hasta para todo mundo Son 10 días, 18 sedes Desde 22 de agosto al 31, tenemos 18 sedes, la mitad gratuitas Ustedes métanse a la página para que vean la locura Porque además hay teatro para todos y para todas Y donde hasta el cabaret va hasta los lugares donde no llega el teatro ni nada Como cárceles, como hospicios, como casas hogares O sea, va a todos lados Y ahorita me gusta mucho que te admire que hay cabaret para niños Pero es que recordemos que el cabaret que nosotras del que hablamos Pues es un abanico de posibilidades Es crítica social, crítica política Hablamos del bullying, por ejemplo O sea, cómo ve un niño en una obra de teatro que está molestando al otro niño Y entonces él qué hace, le dice a su papá o no le avisa ¿Sabes? O sea, como también hay que formar a nuestros chamacos desde pequeños Para que también vean cabaret, que es prácticamente crítica social, crítica política, humor Que siempre es el eje, ¿no? Entonces por eso, y también invitar a toda la banda Que vaya sobre todo a los internacionales, Fer Porque ahí son espectáculos que no regresan A mí sí me interesa mucho saber qué se está haciendo en Cuba Era lo que me quedé pensando A ver, ¿es diferente el cabaret? Tú dijiste cuatro, cinco o dos nombres por ahí ¿Pero qué es eso? No, deberíamos hacer un programa del cabaret Por supuesto, porque es un abanico No, de tipos de cabaret Claro ¿Cómo es en América Latina? ¿Tú qué piensas inmediatamente? Dices, pues, medias caladas, pestañas postizas Tú me dices cabaret y me imagino a mis papás Vestidos de largos, muy emperifollados, emperfumados Yendo a un evento divino en la noche con... Orquesta Sí, con orquesta en vivo, con grandes bailarinas Exacto Eso también es el cabaret Fíjate Es que tenemos además, pues, como mexicanas y mexicanos La abuela que es nuestra, la carpa mexicana La revista mexicana Que nosotras de ahí, pues, venimos, ¿no? Totalmente de los artistas que conocimos Luego en el cine nacional de Palillo O sea, se adecuaron Se han ido adecuando Exactamente A la época Exactamente O sea, hoy, ¿quién hace cabaret, por ejemplo? En México, conocidos Pues, Astrid Haddad, Regina Orozco Muy bien Este, bueno, nosotras Este, y hay muchas campañas jóvenes Y ya con, ¿no? César Enríquez Parafernalia, La Mafia Este, Leti Pedrajo Montserrat Marañón En fin, hay mucha gente Y también muchos actores y actrices que están migrando al cabaret Exacto Que es sentarte a escribir tu propia Lo que tú quieres escuchar Lo que tú quieres decir Lo que te duele Lo que te llega Y es hacerte cargo de eso Es no esperar a que llegue un dramaturgo O una dramaturga Y que alguien te dirija Sino es consolidarte tú Como un artista También creador de lo que Y dueño de tus contenidos Entonces es sentarte a investigar Eso es importante Y quiero contarte algo muy padre Que tenemos cada emisión del festival Tenemos el vicio académico Y tenemos charlas Conferencias Talleres Viene, por ejemplo Gastón Alzate A la Facultad de Filosofía y Letras A dar, él habla De Es un académico que habla de cabaret Estudia el cabaret profundamente desde hace más de 20 años Y tiene libros Y va a dar una súper conferencia en la Facultad de Filosofía Tenemos talleres, por ejemplo Del cabaret Actual Va a haber un taller de burlesque Que para los que no sepan Pues es el arte de desnudarse Pero de apropiarte con el cuerpo No es como el deleite a una tercera persona Sino es reconocer tu cuerpo con los kilos Con la edad Con lo que, ¿no? Y con qué razón te vas a quitar la ropa Estás en tu casa Y entonces ahí sientes que eres feliz Y entonces haces un ejercicio O sea, tienen talleres Tienen conferencias Tienen eventos en vivo de cabaret Vienen compañías de fuera de la Ciudad de México Viene Puebla Viene Veracruz Viene, este... Morelos Morelos, en fin Vienen también grupos que están haciendo Teatro Cabaret Tijuana Fuera de la Ciudad de México Entonces también es un momento de decir A ver, ¿qué están haciendo en otros lados? ¿De qué están hablando en Tijuana? ¿De qué están hablando en Veracruz? ¿De qué están hablando en Puebla? En Puebla hay una compañía desde hace muchos años Talavera Cabaret Son cuatro chicos maravillosos Que hacen muchísimo cabaret Y están todas las semanas en distintos lugares de Puebla Haciendo cabaret Y son fantásticos Y es interesante verlos, ¿no? Tener la oportunidad Que casi nunca la tenemos De ver qué se está haciendo en Puebla Y en otros lados Entonces, pues de verdad Así están Los datos, por favor Para irnos a pausa Del 22 al 31 de agosto Es www.festivaldecabaret.com Gracias por estar, Marisol Gace Gracias, Cecilia Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Gracias Gracias, Marisol Gace Gracias, Marisol Gace Gracias por ver el video.